Para ESA es un compromiso seguir preservando los recursos para las nuevas generaciones. Las abejas son una de las especies más importantes. Acompañamos a Alejandro Pedraza, profesional especialista en apicultura, a realizar la reubicación de una colmena. Conozcamos el proceso. Estamos aquí para reubicar una colmena de abejas, las cuales luego reubicaremos en el predio Rosal de la ciudad de Barranca Hermeja, donde está la ESA ejecutando unas actividades de compensación. Vamos a hacer una reubicación humana posible, sin lastimar ni dañar a las abejas, y logrando con ello ser sostenibles con el medio ambiente. Vamos a abordar la colmena, primero con humo, para lograr que se calmen un poco. Luego vamos a desarmar los carretes, porque las colmenas están ubicadas en dos carretes. Y posteriormente vamos a retirar el material biológico que hay ahí junto con el material físico. La colmena normalmente se construye en cera y está pegada a las paredes internas de los carretes. Entonces, con mucho cuidado vamos a retirar la cera y la vamos a ubicar en unos cajones que tenemos, que se llaman núcleos de transporte, para que ellas ahí puedan ser transportadas precisamente y sean reubicadas en un predio que le da un buen uso a estas abejas. En esa preservamos la naturaleza para contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor. Esa energía que transforma. ¡Gracias!